Sí. Parame todo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Parame todo lo que me tengas que parar, papi. ¿Qué diría Moria? Pasa, papi, te paro cualquier cosa, mi amor. También, hablando de divas, hablando de Moria, que es una diva, ha pasado al otro plano, al otro estadio, una leyenda de la canción. Leyenda, 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 fue hoy a la tarde. Estoy hablando de Tina Turner, a los 83 años ruso, digo bien. Sí, 83. 83 años, una... ¿81? Ah, 81, perdón. Una reina, una reina, una reina. Y la gente me empezó a escribir por las redes. Vas a cantar algo de Tina hoy, vas a cantar algo de Tina hoy. Y dije, banda, por favor, estás fuera de planes, pero no nos podemos quedar afuera de este homenaje. Nuestro humilde y pequeño regalo para la gran Tina Turner. Arranca tranqui, pero después armate los rulos y corre los sillones, Norma. A ver cómo es. ¡Suscríbete! 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 Ahí hace una vueltiza Mirá Y vamos a desfilar, vení Veo que estás para correr Tremendo Ahora vamos a salir al caballo Escuchame Pará, 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 pará Tira, me violé Perra Ok Dale, tíralo Tremendo Mirá Mirá Tomá Me encanta Premamos Para atrás Y yo Vení Un, dos, tres Yo Ahí va Un aplauso Por favor Vean mis zapatos Porque Pensé que ibas a pasar el chivo Ya de quién te viste hoy Me tira muy bien A todo esto No, que quiero decirte No es fácil lo que estoy haciendo A ver Porque miren lo que es esto, chicos Yo te digo A ver Yo te saco la medida fácil, eh A ver ¿Cuántos centímetros? No sabes la medida ¡Eh! Yo te digo Ay, Fer, qué miedo ¿Eve? ¿Cuánto? No, no La L No sé qué No, esta es así, ¿entendés? No seas grosero Me dicen No era grosero 15, dice por acá Y eso es de 15 centímetros ¿Vos qué decís? ¿Violet? ¿Lo robarás? Sí, sí, puede ser Bueno Una de las actrices Te viendo como si no estuvieras Sí Más talentosa de su generación Totalmente de acuerdo Sí, pero como hablamos de Violeta Vitivare Tercera persona La verdad es una cosa Ha estado en las series y novelas Más importantes Protagonizando Con personajes que han quedado en la historia Garantía de éxito ¿Cómo? Garantía de éxito Los productores cuando arman Dicen, chicos Que esté Violeta Compañera de las mejores Pero picando alto ¿Tenés alguna? Ándale, si lo mismo No, 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 no Pero pará, es verdad ¿Tuviste problemas con alguien alguna vez trabajando? Sí, con alguien No por todos Te adoran Te adoran Bueno, yo trabajé con vos Tengo una anécdota muy buena La voy a contar ahora Yo tenía 19 años Estaba trabajando con Violeta Vitivare Estíamos una novela En que ella interpretaba Una chica que había sido criada por monos En una selva Siempre re fácil Sí, re fácil Sí, siempre un personaje como Así de chica que vende ropa en el shopping No, no, no No, de todos los días Bueno, y Violeta la estaba rompiendo Rompiendo, rompiendo Yo, muerto de admiración Imagínate, la veías de Madison for Five Porque yo soy mucho más chico que ella Y un día le digo Así entre escenas Me dice, Violeta Le digo, Violeta Vos te ganás el Martín Fierro con esto Y ella me mira y me dice No lo hago por eso ¡Ah! Qué horror mi respuesta Después nos hicimos amigos Y ella se avergonzó mucho de esa respuesta Son esas cosas que uno contesta a veces, ¿viste? Y te ganaste dos Martín Fierros hasta ahora igual Sí, pero por ese personaje se ve que me lo jeté Claro Ahí perdí Ah, pero estuviste nominada Estuve nominada ¿Quién te ganó? Muriel Santana, que se lo merecía Bueno, está bien Por supuesto Vos más Obvio Igual, sobre todo vos porque cuidás mucho a los Martín Fierros Yo vivía de la selva, aparte Tenías que actuar conmigo, escuchame Y aparte tenemos una anécdota con un mono No sé si te lo acordás Sí, me acuerdo Pero esa la vas a contar después Pero para Vos aparte, con el Martín Fierro que lo cuidás siempre como Uno entra a tu casa y lo primero que ves es el Martín Fierro, ¿no? Porque está en el baño ¿Está en el baño el Martín Fierro? Ahora no, pero estuvo mucho tiempo en el baño ¿Y ahora dónde está? En el lavadero Bañado Con los broches Yo he hecho muchas cosas con el Martín Fierro Mis amigos aún hubo esteado con el Martín Fierro Ah, me asusté un... Bueno 15 el Martín Fierro No, más, más Pesado Pesado Te vendo Ah, pensé que iba a ser otra cosa Yo estoy muy nervioso hoy Yo estoy muy nervioso Bueno, Violeta Toda esta charla que te di fue para ablandarte Dale, porque ahora Porque yo te conozco Sí Y sé que tu papá, Metsur Tisberi, hagamos denuncias Te ha traumado de pequeña ¿Qué es lo que te decía tu papá cuando decías Papi, papi, quiero cantar? No, ni siquiera quiero cantar Yo cantaba... O sea, mi papá decía Viveta canta mal Viveta canta mal Así te presentaba Así... Siempre Viveta canta mal Y bueno, imaginate O sea, era... ¿Te animabas a cantar en frente de él? O ya de chica Sí, cantaba en el auto Pobre también O sea... No, pobre vos no Cantaba mal Cantaba mal Cantaba mal Y sí, cantaba en el auto Y él, sabía que pobre, le hacía mal a los oídos Pero bueno, sí Me traumó porque es el día de hoy Que... Por eso cuando me invitaran al programa Yo decía No, por favor Porque yo no canto Y todos cantan Y qué voy a estar haciendo yo Las palmas No sé Y hoy va a ser Las palmas En Noche al Dente ¡Vamos! Va a cantar Me va a cantar un poquito Me va a contar algo que es verdad La pasa mal en serio O sea, le está transpirando las manos Ya me dijo Te comprobamos sonido Tomá, este es tu micrófono Sí Ay, sí Ya lo conozco Y eligió Elegiste un tema Eso sí No sé si te da cosa a cantar A mí me gusta mucho Yo no sé qué opinar el público Pero yo siento que es esos temas Que... ¿Viste cómo se ponía? Hace todo menos cantar Pero te presenta todo No, es esos temas Que uno no se da cuenta Lo mucho que le gusta Hasta que lo escucha Y dice Qué bueno que está este tema A ver si a la gente Le pasa lo mismo en casa Vamos, Maxi Este, temón A ver A ver, a ver, a ver Muy luis De arranque, ¿viste? Podría ser de pipí ¿Estás pasando la mal? ¿No? ¿Escuchá? ¡Sacá la voz! Esa noche pensé En pasarte a buscar Que estés lista a las diez Y invitarte a cenar En esos sitios que nunca te llevo Y que te haga la luz de la luna Confesarte un deseo En la orilla del mar Y de brazos de amor Y iremos a bailar Bebemos alcohol Y a la hora en que las princesas se enamoran Dejarás el salón Por quedarnos Dale, viole Para vos, Maxi Para vos Hoy Puedo morir de amor Descarta mi corazón Quédate conmigo Este es para salir Chicos Habemos cura De traumas En noche Adelante Un aplauso Por favor Para todos Yo no me veo Sí, yo sí Mientras no te escuches Que es lo más importante Exacto Un aplauso Por favor Bienvenida Violeta Bustis Burea Ano Chalunqueche Ay, qué horror La estoy pensando En cuando me veo Para qué ¿Por qué? No No te veas No te veas Es raro Es raro Verse en la tele Para mí Natalí Pérez Otra amiga en común Que cuando vino Me dijo Después me voy del programa Y me dijo ¿Para qué? Dije eso Es que no hay que pensar En lo que uno dice en la tele Ya está Murió Pasó Sí, yo qué sé ¿Qué es eso? Puedes preguntarle a varios ¿Marcelo? Ay, ya ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Tú bien? ¿Puedes estar bailando o no? No, no ¿Mi salsa 3 ni nada? Nada, nada ¿Te invitaron? Sí ¿Me decías no? Tampoco, nunca A bailar violeta Te invito a una pareja Que me pareció Un lujazo Que me invite ¿Uli? No, bueno, también ¿Quién te invitó? Fede Baila y Laurita Fernández Ay, ay, ay Pará, pará Dejame ir allá Dejame ir allá ¿Muy arriba o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, Fede Que ya te conocí acá Yo sé Barrancas con una salsa 3 Una salsa 3 A ver el salsati Que se hace después Tril de Fede Mamma mía Este quería comer, viole Espero, la verdad Porque si te da la roja Si no, no se va a vivir No te da fe de mal Es que triste Como te dice Que hay uno Que se coge hasta Y después no te quiere levantar A vos Qué lindo Pero por qué ¿Qué tengo? Pará Ve, ve Y dijiste que no Le dije que no Pero porque bueno Porque me da Imagínate Si me da timidez esto Lo otro ¿Te da más vergüenza Bailar que cantar? No Y el tema del puntaje Exponerte Uf Vos sos re Muy tímida Muy sensible Digo bien Sí Una alma caritativa Pero para romper un poquito el hilo Me gustaría que cuentes La anécdota del mono Que no contamos antes Ah, bueno Es así Es tele esto, viole Sí Sí, más rápido No, no, no Es un recordatorio Ah Para que le pongan mucha pimienta Para que le pongan mucha pimienta Sí, mucho, mucho Picante La anécdota La consigna La consigna Es como un ejercicio de Nora Mosenko Claro La consigna es La anécdota Bien piquenteada No, igual pará La anécdota para mí ¿Por eso? Es picante A ver A ver Porque ya partiendo de la base Que yo hacía una chica Que era criada por los monos Que ya tuve que tener una Hasta generar una relación Con un gorila Es real Todo lo que estoy contando Es real Que un gorila, ¿no? Sí, sí Que tuve que ir a conocer a Junín Porque vivía en Junín Y teníamos que generar un vínculo Porque Un gorila que paga monotributo Ingresos brutos como todos El gorila cobraba muchísimo más Que nosotros Que todos nosotros Seguro Que yo estoy seguro Que sabía hacer un montón de cosas Sabía tomar O sea, se llevaba mate Todo Porque le habían enseñado A hacer varias cosas Porque era un gorila actor Claro Bueno, entonces Ya partiendo de eso De que yo tuve que tener contacto Con algo así Con miedo, terror No sé qué Pero de golpe Después mi personaje Era como bichero, ¿no? Obviamente Porque se había criado Como un mono A pesar de que se comía Pablo Rago, ¿no? No, era un chiste Pablo Rago Alto galán Alto galán Alto potro Las chicas Le quieren dar Sí, todo Ahí está con el gorila Estás en la foto con el gorila Mirá Ahí estoy, miren Mirá A él lo tuve que ir a conocer a Junín ¿Y cómo? Bueno, ¿y entonces? Bueno, con él todo bien Pablo tuvo una secuencia rara En un momento Pero eso es otra historia La cosa es que me ponen Un monito chiquitito Que ahí dije todo bien Que me va a hacer el monito Estuvo el gorila Que me va a hacer el monito No pasa nada Era el que tenía Raúl Portal ¿Viste? Sí Y... Sí, bueno, la gente joven Estábamos haciendo una cena Y yo tenía que decir algo como Qué hermoso Estoy contenta Como con el monito Y en eso el mono me muerde la cara Tremendo ¡No! Qué salvaje Qué traicionero Yo... O sea, primero me reí y después lloré ¿Te acordás? Que me da vergüenza llorar Porque es, viste... Pero me asusté también Porque me mordió... Te mordió un mono Mordida filosa, ¿eh? ¿Te diste antitetánica o algo? Me giré al hospital A darme la antitetánica Aparte de decir ¿Qué pasó? Me mordió un mono ¡Me mordió un mono! ¡Qué boludo! Me mordió un mono ¡La cara! ¿Qué cojón? ¡Quita chancha! ¡Chancha! Pero bueno, sí Así que... Y después tuvimos que hacer la escena Ahí cortamos, obvio Porque no pudimos seguir Aparte yo estaba llorando Y me tuve que ir al hospital Pero al otro día Había que seguir con la escena Por supuesto Y yo obviamente No lo agarré al mono Pero era de lejos Y yo tenía que decir ¿Qué es hermoso el monito? Y no podíamos Porque llorábamos Muerto Muerto Acá con el... Claro, no me podían filmar Desperado Un beso a la gente de Pervinos Bueno, hablando de novelas ¿Has estado en los últimos éxitos Desde los últimos 10 años? Más o menos Que arrancaste serie a serie Y más también Pero los últimos 10 estuvieron Bueno, desde Enseñame mi vida Bueno, antes La Lola también Vamos a ir a una sección Para probar tu memoria Viole, acá viniste a pasarla Como el culo ¿Sí? Bien claro ¿Sos buena con la memoria? Aprendiendo letras Sos muy buena igual Sí, pero yo no me acuerdo Nada Nada ¿El nombre de tu hija? Lila Bien, perfecto ¿El nombre de tu novio? Juan Sí, Juan Bien Echale la culpa Vamos, Juanfí ¿Cuál es esta parte? No, que me escuché que después la gente se separa Como un aventón No, yo no me quiero sacar Por eso no te vas a separar No, no, que quede el tape Que quede el tape Que quede grabado Sí Chicos, qué cagazo Vamos con el ¿Cuál, cuál fue tu nombre? ¿Cuál, cuál fue tu nombre? Amo Acá vamos a ir Ay, esa foto de el magazine No, no, no Me destruye Usted va a mostrar el nombre de una novela En la que participaste Y vos vas a tener que decir el nombre de tu personaje No me acuerdo, pero creo que me estoy por acordar Perfecto, perfecto Ojalá que no ¿La Lola? Julia Julia Olmos Muy bien Este fue el Martín Fierro que fue al Que es Revelación ¿Fue al baño? Sí Vamos a hacer una cosa Hay una ¿Vos sabés la leyenda urbana? Sí Que el Martín Fierro Revelación Ya está, se le caga la carrera Claro, como que no trabaja jamás la gente Acá tenemos la prueba De que no es Arli Igual, si alguna vez ¿Me quieren nominar a un Martín Fierro Revelación? Yo me la banco, eh Yo me la banco Me la banco, me la banco Upa, graduados Gaby Boxer Muy bien Bueno, acá fue la primera vez que trabajaste con Mex Con tu papá Después de 4Five Sí Pusieron como, ¿cuánto? Mucho, un montón Sí, fue todo, viste Border traumatic ¿Por qué? No traumático, pero fue todo un tema de asado En la casa de mi papá Porque yo en un momento dije No quiero trabajar más con vos ¿Ya habías trabajado con él? No Había hecho el 4Five Y después habíamos hecho unas cositas juntos Y a los 18 dije Ya está, hay que despegar Me mancifo 100% Porque yo necesitaba Y bueno, listo Perfecto Buenísimo Y cuando me llaman Primero me llaman Sebastián A mí Ortega Para hacer este Sí Le conversé a la gente que no dice el apellido O sea, lo escuché a Dios Y Adrián ¿Cómo está Adrián, eh? Gerardo Ay, Solita, la tengo que ir a visitar Sí Bueno, me llaman para hacer graduados Sí, re, re, re Y al tiempo mi papá dice Me llamaron para hacer graduados A lo que yo le digo No, no, no No, papá Yo la vi primero Yo la vi primero Sí, claro Pero papá, no, pero yo lo quiero hacer No, papá No, no No me hagas esto, por favor Bueno No, pero Sebastián Ortega Nos dijo que No se cruzaban los personajes Que no nos cruzábamos Y no sé qué Y yo dije, ok, todo bien Bueno, dale ¿Y qué tal la experiencia? Súper bien O sea, parece que fue un exitazo Pero yo trabajábamos Ah, perfecto Nada Pero siempre Hubiese preferido igual que no esté Se le metió ¿Por qué te había quedado? Claro, Mex Pero acá Ese es el gran Sí Es que uno, cuando viste Está con su papá Y sentí que te inhibí No puedo hacer los chitos De Martín Fierro Como hicimos nosotros Claro, exactamente Como que estás en un grupo Y es raro Vos sabés que es Recién pensaba Si lo pregunto o no se lo pregunto Porque suena muy raro Pero viste que hay una generación Siempre en las generaciones Las actrices talentosas Lindas Y populares Sí A las cuales vos pertenecés A ese grupo Hablan como el orto No Está a veces el mote como de La actriz cool Siempre que hay una persona tímida Es como Es la actriz cool Sí, total Te hincha la voz O sea, podemos desmitificar Que creo que no sos Ni yo ¿Es cool? Sí Me puse en la bolsa Como para meterme en tu problema Pero me estaba refiriendo a vos No, nadie creía que vos eras cool No, por eso Por eso Por eso lo aclaré No, no Yo no puedo creer que alguien piense Que yo soy cool Pero que lo sigan pensando Mejor, el misterio Sí, es un poco más canchero Yo no sé O sea, no hablo una palabra de inglés Fui al normal ocho Digo, en mi secundario Todo colegio estatal No, no Soy O sea, lo menos cool Que viste en tu vida Te has choreado cosas de Disney También Prudente Bueno, Violeta Eso, eso sí Sí, es verdad ¿Cómo es eso? No, es terrible Porque eso me hace quedar re mal Eso sí me voy a arrepentir de contarlo Porque a mí No, no, es terrible A mí no había No, no, no Por favor No podés Yo no No, no Que vaya a decir Me voy a quedar mal Porque después empiezo Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Si vos sentís que en un momento Lo querés aclarar Sí Sí Bueno, acá Eso no me lo robé Chicos Es una chorra tremenda Sí Bueno, acá Sí, hasta ahí Hasta ahí También era Claudín Y Claudín Porque era Cosson Acá, tenemos imágenes Yo acá les quiero decir Fue mi primera Creo que Única novela que hice No Sí ¿En serio? Sí, sí, sí Después hice teatro Pero Y trabajé con ver Ah, mira, mira esa Opa ¿Hay audio? Porque Promete, pero Se basura Las patillas, ¿no? Hasta ahí triste por Lucas ¿Sí? Sí Porque lo querés mucho, ¿no? Qué galán Sí Pero entonces no tenés que estar triste Tenés que estar contentas ahí Porque él está armando a su familia Él se va al sur Porque va a tener un hijo Sí, con la chica de peluca amarilla Sí Ojo Que es la chica que él hoy ama Porque por ahí en diez años Conoce otra persona y se enamora Porque Hermosa la escena que eligieron No pasa un carajo en la escena Pero había otras más lindas que nos besábamos Y otras cosas ¿Ya tú? Sí Nos besamos Nos besamos una vez Ah, up Qué look, ¿eh? Epa, epa Uy, esa chalina Oh, ahí vos cambia de look Esa chalina está en 2008 Esa que dice ¿Cómo se llama rubia? Esa que dice Es cachorrube De los Martín Piero Bueno, bueno, hermoso Hermoso, lo podés buscar en YouTube Sé que a mí todavía Mucha gente me dice Macu, Macu ¿En serio? Te juro Por Macu Mazuca Por la novela Y por el tema que se llamaba Macu No, sí, a mí también Me habla mucho de esta novela Es que fue, para mí Sí, era hermosa A ver, voy a elegir acá yo Sí, el encaso Juli Silva Laura Zimmer Bueno, acá voy a esta Jorge Suárez Patricia Goya Jorge Suárez ¿Quién más? Pablo Rago Y por ejemplo ¡Ay, no! Se rompí ¿Qué acabas de la novela? ¿Me la dieron? Está hecha con brochettes Simulá, simulá Acá estamos Sí Sí, sí Las estrellas Esa me acuerdo Florencia Estrella Muy bien ¿Uno de tus personajes favoritos o no? Sí Ahí nos besamos justo Ahí pasó el beso Bueno Ya está Ya está Ya está El look es mortal Tremendo, tremendo Ahora, contame de las estrellas Sí Ese personaje Ahí estoy con Juli Nair Hermosa Que ahí creo que nos besamos por primera vez En ese capítulo Pero pasó de todo Digo, con esa historia Digo, primero tu personaje Mirá, ahí estamos Están chapando Sí Muy fuerte ¿Qué te da más nervios? ¿Hacer una escena fogosa con una mujer o con un hombre? No, me da más nervios con un hombre Con un hombre Sí Sí O sea, esta escena me daba nervios Sí Porque era el primer beso Estaba súper esperado Como que tenía que estar bueno ¿Qué pasaba en la calle con esta historia? En realidad estaba escrito que el primer beso nos lo dábamos en el capítulo como, no sé, 15 No, ella se me declaraba en el capítulo 10 y Adrián Suar Me dijo, no, no, no Cuando empezó a ver y se dio cuenta que había algo ahí Dijo, no, banquémoslo, estiremoslo, estiremoslo Entonces se tiró, se tiró, se tiró Y bueno, y este beso no fue, no sé Tipo, capítulo 65, ponerle Entonces, bueno, queríamos que esté bueno Entonces había nervios Pero después lo que me pasaba con Julio Que como era mi amiga, me animaba A hacer otras cosas A un montón de cosas que capaz con un varón Me da más miedo que piense que gusto de él ¿Viste esas boludeces? Sí, 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 aparte No, como con un compañero Como que pienso que si le... A mí sí que podía ser un compañero que pasó Que el boludo se pensó que gustaba ¡Ah, genial! O sea, cuando entro mucho en confianza, no Pero si no, es como que siento que si estoy mucho haciéndolo así Y piensa que, no sé Salida de acá Claro, y en el caso de Julio Podíamos hacer cualquier cosa que, bueno Gustábamos la una de la otra claramente Y ese momento de, digo, de la repercusión en la calle Que tiene mucho con las novelas, digo, con la ficción nacional Aparte esta que fue un exitazo total Pero con un personaje que era muy particular Digo, muy distinto a lo que se venía viendo Primero porque, corregime Era un personaje que tenía la historia de amor con Julio Que hasta ese momento en la tele abierta Ver una historia gay entre dos chicas Era muy novedoso Y aparte tenía, lo quiero decir bien Síndrome de Tourette Exactamente Sí, tal cual eso como siempre pasaba Que las, no sé, eran unitarios Que se mostraba como una historia de amor entre dos mujeres O algo más como hot para los varones Exactamente Y acá era como a las nueve de la noche Una historia de amor para toda la familia Entonces eso fue tal cual lo novedoso Y aparte tenía este síndrome de Tourette Que también era un mega desafío para mí Hacer ese personaje Y en una tira, ¿viste? Porque en un principio las estrellas iban a ser un unitario Claro, en menos capítulos Claro, y era como, y de golpe No, es tira Yo, no, chico, pero tengo que hacer esto Como muy difícil Claro, es muy difícil sostener Aparte como tengo que usar una tira que es Claro, va muy rápido Sí Sí, sí Va muy rápido Dijémoslo ahí Claro Entonces, pero bueno Bueno, y ¿por qué robaste en Disney? No, mentira ¿Qué queda? Vamos a ir a nuestra sección favorita El disco de la vida de Biblia Lutisveria Y está auspiciado porque hay una nueva forma de decir te amo Y te quiero pedir que a partir de hoy Cuando lo digas Uses una aceituna Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de mi corazón Uses Una aceituna Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Habría que filmar la pauta Le digo ¿Estás bien, Violet? Sí, vos Sí, sí, yo estoy bien Te he interpretado Bien, tranqui Estás tomando ¿Qué estás tomando, Gin, Toni? No, últimamente me pasa mucho que ¿Qué qué? Que ponele Me vienen a traer un pedido Sí Me dicen, no sé, buen provecho Y yo igualmente Que no va ¿Cómo que? Que no va No entiendo si son los años Eso es muy de actriz cool Pero de feliz cumpleaños igualmente No, no No hay que dejar la respuesta Eso es de actriz cool Es re de cool Y de chorra de Disney Vamos entonces a conocer cinco canciones que eligió nuestra invitada Violetisveria Que marca momentos especiales de su vida Así que, Juan Piquería, señor director Primera canción, por favor No sé, no, me la van a cantar No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y soñé canciones locas como... ¿Tenés entrada para Tamiónica? No, no lo tenemos para... ¿No? Para acá, pará Llega es nuestro productor musical El baterista de Tamiónica ¿Qué te pensás? ¿Que a dónde viniste? ¿Cantaste en una pista que te produjo? ¿Puedes conseguir entrar? Bueno, ahora le charlamos Ahora le charlamos Me sé todos los temas de Tamiónica ¿En serio? Sí ¿Por qué esta canción en tu disco? Porque me encanta Muy buena invitada Con tu gente No me quedó tan claro En realidad Chano me la escribió a mí Claro, claro, claro Me encantaría, no, pero no, no, no sucedió eso No, la pongo fuerte en el auto, la canto, me parece espectacular ¿Cómo compartís la música con tu hija? ¿Tú, tú, tú, no quieres decir marido todo el tiempo y no? Juan, tu novio Sí, mi novio Tu chico Sí Es músico, la rompe toda, Juan Ingramo ¿Cómo es la música en tu casa hoy? Lila le encanta la música Y me hace poner todo el tiempo igual temas que le gustan a ella Por ejemplo Ahora está obsesionada con un... No, que estaba re bueno igual Pero es una película que se llama Zinc No sé si la viste Sí, sí, la de los que cantan las cherditas Y hay una que canta, una que se llama Ash Que es un erizo Y que la canta Scarlett Johansson En realidad, bueno, ese tema me lo hace poner tipo... Se lo deás Pero una de otra vez que... Sí, te quemaste la croma Amor Pero bueno, dentro de todo, o sea, es mejor que... Ya pasamos la etapa de la vaca loma Claro, ya está Un beso a Bartolito, el amigo Martín Bofi Pero está muy bien, estamos bien Vamos al próximo tema De ojos negros de Karen Ah, bueno A auriculares en la sierra Cineo varié, de ser humano, ¿por qué? Pero hay una gente que dice cosas muy importantes No, yo... Porque también fue el tipo que me gusta Sí, no, no, ya la dijiste una vez Ya te la perdoné una Porque con este tema Tuve relaciones por primera No, acá dice... No, 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 dije, dije, no Porque primero lo amo a Charlie García Desde que soy muy chiquitita Soy muy fanática de Charlie García Lo escuchaba mucho con mi papá en el auto Y lo escuchábamos juntos Mi papá me hacía... Este tema tiene una cosa que de golpe sale por un parlante una parte Y por el otro parlante otro Y mi papá me hacía escuchar eso No sé, y es un tema aparte que me parece una cosa increíble Cada vez que lo escucho digo Qué genialidad, por favor Escuchame, tu adolescencia que te agarra medio trabajando ya, ¿no? Ya ves que no hay ni una canción en inglesa, claro, para lo que dicen que soy full Se quedó traumada Y el otro Rodrigo no te lo puse porque, bueno... Porque me dio pudor Porque eran 5 y no 6 En tu adolescencia, ¿cómo fue Violeta? ¿Cómo era esta Violeta adolescente que trabajaba? Que no trabajaba, o sea, no trabajabas full No eras una niña actriz después de 4Five No ¿Pero hacías cosas también ya? ¿O tuviste una pausa de trabajo? No, seguí estudiando teatro Y hice solamente una cosa que era una obra de teatro en el Maipo No me arriesgó Hoy parece que en el Maipo parece que... Sí, una vez No, un infantil... Con Mariana Fabiani Con Mariana Fabiani Me acuerdo perfecto Pero después, no, tuve una adolescencia muy normal ahí ¿Eras novia? Me fui a mi abrazados, todo eso A los 15 años tuve mi primer novio y ahí no paré ¿Cómo? Pará, 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 pará Pará, 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 vos me estás diciendo... Gracias ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo... O sea, a los 15 arrancaste, ahora tenés 30... 8 8, perfecto Eso sí lo tengo que pensar A vos te pasa también que tenés pensar la edad Sí, sí, me quedé en los 26 Pará, ¿de los 15 fue uno atrás del otro? O sea, ¿nunca estuviste soltera? No Y vos... Y solamente estuviste con... O sea, con tus novios Mira Claro No me quemé No me quemé Pero eras una adolescente de esas que armaba muchas mentiras Viste que el adolescente para cubrir, no sé O que quiere estar con otro pibio O lo que sea Arma como unas cosas... Sí No... No, soy muy mala mintiendo para ese trucho esto Pero no, no Me meto en unos quilombos Empiezo a... No sé, como a pensar Tipo... Bueno, yo estaba comiendo una ensalada de calamares Mucho detalle Por Chechu y Ebe Nuestras coristas del 9 No, de 9 a media A 9 y 15 Tenemos que buscarle un nombre Cambiarles para que rime con América América Dale, lo vamos a pensar Chechu y Carménica Las cantantes de América Bien Un tema que Violeta dice cuando escuchás este tema Yo Así que andá preparando la lágrima Vamos maestro, por favor Vamos con estribillo Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación la gente y el miedo Se escapó por la ventana Y nos ganó en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Puerto Poyenza en Noche al Dente Por Chechu y Ebe hermosa ¿Por qué esta canción, Violet? Es una boluda ¿Por qué? ¿Por qué? No, me emociona, de verdad Me emociona mucho La letra, Marilina Ross La canta con Sandra Mianovic Hay un, si quieren, les gusta meterse en YouTube En un encuentro en el estudio De Lalo Mier De Marina Ross Que Sandra la canta con ella Y es tipo una fiesta Para llorar No, no Ellas dos se miran Y las cosas que hacen Es una cosa espectacular ¿Es verdad que sentás a tus amigos Y los obligás a verlo? Sí 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 Nada que ver ¿Te hiciste cirugías? Sí Absolutamente En toda la cara Me dijimos que tenés como el don De generar como cara de mujer operada Son esas cosas que uno hace una vez Y las tiene que repetir No, no ¿Cómo es eso? Aparte, cuando eras joven Cuando no me había operado A ver, espera No, no tengo ninguna Debería ¿Cuál es? Esta, esta, esta A ver, lo voy a chequear Me gusta Sí Sí Sí, me gusta Te sigue saliendo Es un meme Queda como muda Pero, bueno Que te da muchas gracias Tiene un aire que... Agárrala, agárrala En cualquier momento voy a estar así, chicos No, y todos Y nos vamos a encontrar todos en el cirujano Próxima canción Sí Me encantaría saber pronunciar el nombre De esta canción Me voy a animar ¿Vos sabés cómo se pronuncia? Para mí, leucinio 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 Eh, sáchme, Angie ¿Por qué esta canción de Cautano De Cautano ve los ojos, Violet? Esta sí tiene una historia de motivo ¡Ay, nomás! La puta que te parió ¡Vamos! Porque Cautano me la escribió a mí No, porque cuando nació Lila Pusimos este tema Hermosa O sea, pusimos varios temas Y cayó ahí Y cayó En realidad salió por mi panza Porque yo estuve pujando siete horas Y Lila tiene... Por suerte esto no lo va a ver Lila Tiene la cabeza un poquito grande Me ve que por eso Termino haciendo lo que me hizo mi papá Con el cambio No va a usar gorros nunca tu hija Ahora Después se le va a acomodar Y yo tengo una cadera Pequeña Para ti mostrala Que soy... Mostra tu cadera Soy Iggy Pop Claro Entonces bueno La cabeza de mi hija con mi cadera No, no No había manera Entonces bueno Terminé en cesárea En la cesárea No fui una leona No No fui una leona Y terminé en cesárea Y pusimos este tema Y salió Lila en ese momento Con esta canción Y yo te juro Escucho esta canción Y es... Es una emoción así automática ¿Sabes que muchas madres que vinieron Que se acuerdan? Ya lo dije Pero como es muy flash Se acuerdan la canción Con la que nació la hija O el hijo Y es algo como Que antes no pasaba No sé por qué no te dejaban poner música En los quirófanos No, no Eso la verdad es maravilloso Pero me parece hermoso aparte Y venir al mundo como Con música Que sea un tema Que después tu papá te cuente Hermoso Sí Muy bien esta canción Como la elegiste ¡Viole! ¡Bravo! Estuve bien Próximo tema Bueno, bueno Bueno, bueno Poquita falla, ¿no? Juan Ingaramo Uno de los artistas Cordobés Cordobés La vine rompiendo Hace muchos años Está haciendo Hace una música hermosa Y te hice una bachata ¡Viole! Es una bachata ¿Cómo lo conociste? ¿Cuándo empezaron a salir? Contame todo Empezamos a salir Porque de un novio al otro Me imagino Y fue medio así ¿Así? O sea, no 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 No, jamás Eso no pasa nunca Eso es adolescente Grande Sí No, yo cuando lo conocí Yo estaba con otro novio Eso es una realidad Me pasa a empezar con los detalles Con poco No mentís Estaba con una ensalada De calamar Pero bueno, simplemente me pareció lindo Te joven el teatro Con una amiga Con un amigo Que tenemos en común Perfecto Y después cuando él se enteró Que yo me separé Me escribió Y bueno Y ahí arrancó la cosa ¿Y qué te dijo? Me dijo Yo lo puse en un posteo de Instagram Me puso Vamos a merendar ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero yo peor Le contesté Dale Digámosle a Julie Que era nuestro amigo en común ¿Qué cosa? Pero bueno Yo me había separado hace poquito Como que era mucho también Menos mal que te dijo Vamos a merendar Pero no Y no ¿No? Bueno No, ir a tomar el té Sí, claro Yerba no Ay, esas cosas Sí, claro No, bueno Y entonces hicimos como un asado en mi casa Y se fue yendo la gente Y no, igual tardó un montón ¿Por qué? En pegarme el tarascón ¿Ese mismo día? Sí, ese mismo día Mirá, como el monito El monito fue más rápido El monito fue más rápido Las seis de la mañana No Sí Él me dijo que estaba disfrutando Como de que no suceda, ¿viste? Ay, ya Que sabía que iba a suceder Entonces que a fuego lento ¿Y le decís Nacha Guevara a vos? ¿Dule? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como canta, no Porque canta muy distinto a Nacha Sí No, porque es bueno Es una diva Mirá ¿Qué querés que te diga? Contame, contame Y con esto te digo todo A ver Se seca el cuerpo con un secador de pelo Mirá ¿Cómo? O sea, yo creo que eso resume Espero que tengan subsidio en la luz Porque mamá ¿Cuánto tarda? Así ¿En serio? A mí me desespera Pero bueno, ya está Ya está No se puede todo Tomás No, exacto En algo En algo Algo que tiene ¿Vos sabés que hoy tenemos bonus track en el disco de tu vida? A ver Nuestra amiga en común Juli ¿Qué? ¿Qué? Eligió un tema Y también dijo que ibas a llorar Violi Todavía no lloraste Y firmaste por un llanto A ver bonus track de Juli ¿Tiene videito? Ah, pará Está auspiciado Justamente Hablando de piedras preciosas Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Y si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 29.500 pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Violi Te olvidaste de poner En tu lista De canciones del disco de tu vida Alguna de Potra Podría ser Alguna Tipo ninja Que si no me equivoco Me gustaba mucho Me gustaba mucho a Lila Cuando era chiquita Bueno Nada amiga Te mando un beso Te queremos mucho Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Decime que sí Que sí me querés Decí a cantar Decí otra vez Decímelo a mí No te hiciste No te hiciste No te hiciste No te hiciste Dormía automáticamente ¿En serio? Sí O sea Duerme bien La criatura Sí ¿Vos? No ¿Seguís padeciendo de insomnio? Sí ¿En serio? Sí ¿Y probaste con la hipnosis? ¿Es verdad eso? Sí Contame porque me parece muy interesante Eso es interesante Es que todo tiene O sea todo Todo es que no puedo contar Le robaste a la hipnosis ¿Qué existe violeta? No ya no sé qué hacer No sé qué hacer porque tengo problemas para dormir Alguien sí Y es un espanto nena Peor en la vida que eso Mi productor ya te dije Me dijo O un vino O sexo A mí el sexo no Me despierta Quiero más Soy insociable No sé una loba No me despierta Pero el vino No sé que me tengo que tomar tres botellas Claro un tubo entero ¿Cómo fue el lenguaje? Con la resistencia que tengo yo Cinco tubos mínimo Te juro Estoy tan chiquitita Y no me duerme nada ¿Y entonces? No fui a un hipnotizador ¿Tu Sam? No No Igual O sea Me dijo que tome un fármaco También Es lo que yo dije Que es raro Es lo que se llama Hipnotizum Claro Más o menos No No Posta Si quieren digo todo Decí todo Sí Pasélo de chilo No Él me dijo Mirá Yo te voy a hipnotizar Y te voy a ayudar No sé qué Pero aparte Te voy a dar un hipnótico Que es un fármaco Sí Que Que bueno Que te va a ayudar Porque vos tenés ese problema Pensás mucho Hay gente que no piensa tanto No sé Sos muy pensadora Sos muy pensadora Pienso pelotudeces Pero bueno Y tomé el coso No me dormía aún así O sea Por eso te digo Problemas Pero después Mi psicóloga me dijo Que ella tuvo una paciente Que con ese Esa pastilla Le pasó Algo terrible Que ¿Qué pasó? No puedo No puedo ¿Qué pasó Violeta? Escuchate esta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le escribió un mail al marido Contándole todo Que se había Hurtido a otro No Perfecto Todo el mail Todo no sé qué Porque estaba bajo Los efectos De la pastilla ¿Playera? Como que Te pasa que Te está Es como Es que es la película De Jim Carrey La de mentiroso mentiroso Pálito y locura En Las Vegas Para mí Vale que hacer una película Con eso Porque es como Que te saca algo Del lóbulo frontal Como es la inhibición Claro Claro Entonces tipo Decís toda la verdad ¿Y vos dijiste verdades? No Es que yo te no lo tomo más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermoso Bueno Pará Pará No puedo creer Igual lo que acabas de contar O sea Tengo que seguir Para investigarlo Para investigarlo Chicos Acá tenemos El disco De las Vegas Mirá Mirá que hermoso Que es Para vos Violet Me encanta Es muy hermoso Precioso Es muy hermoso Dios mío Tengo Tengo Más para mostrarte ¿Hay un auspicio Una recomendación Para darles? Por supuesto que sí Porque Mirá todo Lo que El Calafate Tiene para vos Viví El Calafate Vení A un lugar Soñado Viví Momentos Inolvidables Únicos Viví El Calafate Todo el año Viví Santa Cruz Calafate te espera Intendencia Javier Beloni Bueno muy bien Tengo tres imágenes Para mostrarte Tengo muchos temas Antes de la imagen Te quiero preguntar Sobre este poder Que tenés casi Sos como una chamana ¿Sos consciente de eso? ¿De qué? ¿Qué lo qué? ¿Vos has revivido criaturas? No una Dos veces No un montón de veces ¿Más de dos veces? Sí No pero estoy hablando ¿A qué? Ay 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 Se mezclan los conceptos No está revivida Se ve que te acordaste De uno al toque No Vaya 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 Contanos lo que pasó Por favor Con el hamster ¿Sí? Con el hamster Con la nutria Después lo contamos ¿Qué pasó? Eh Tengo tanta ganas De decir Guarangada ¿Por qué? ¿Por qué uno No puede decir Guarangada? Decí un poco Hacemos un común Como un No quería decir Jugar al pulpo Una soga Esa cosa Jugar al pulpo Ah Mirá Es buena Esa ¿Te tocamos muchas veces Jugar al pulpo Una soga? Y algunas sí Se inhiben con vos No 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 tiene nada que ver No se entiende nada Dicen acá No se entiende nada Bueno Contame de cuando Reiviste el hamster Eh Viste que aparte No es que Se inhiben conmigo Los puse nerviosos Esa es la cosa Que uno se dice Para sentirse bien Y está bien Está bien El hamster El hamster ¿Qué pasó? Bueno Yo tenía Mi hermano tenía un hamster Que se llamaba Hamtarus O algo así Y Y un día se muere Entonces mi hermano Mamá Mamá El hamster Hamtarus se murió Hamtarus se murió Me deja Ay no Que horror Lloramos todos No se que Mi mamá lo pone Arriba de una tablita Que había En una estufa Para comerlo No Lo apoya ahí Como Ahora lo tiro a la basura Pero bueno Cuanto amor Un cuidado Puro amor Por Hamtarus Es que uno como madre Tiene La papa en el fuego Se pasan cosas Entonces bueno Lo apoya ahí Y de golpe El hamster Se empieza a mover Y revive Pero entonces Fue tu mamá La del poder Si la misma Mala del poder Ah y entonces Bueno Vuelve Hamtarus a su jaulita Si Pasan 6 meses Mamá Hamtarus se murió De nuevo Todo llorando de nuevo Bueno ya me sé A ver la táctica Voy a poner arriba De la estufita Un poquito A ver que pasa Revive No No Hamtarus Ya después Era los 3 meses Y después ya era Mamá Hamtarus Hay que ponerlo En la estufa Pero juro Por tu hija Eh Hasta que no Entonces mi mamá Dijo Ya está Este no me jode Así como debería ser La muerte Como que Que pasa ya tantas veces Que ya está Ya está Ya está Bueno Mirá lo que tengo acá No sé los veterinarios Que tienen para decir Al respecto Porque esto fue real Vamos a guriar A guriar Hamsteads y el calor Vamos a ver eso Eh Viole Sí Tengo una imagen Muy dura Opa ¿Quieres hablarnos de esto? Oh Mira Oh ¿Qué edad tenías En esta foto? Esta foto tenía 6 Pero eso duró Hasta los 12 O sea estamos A mitad de camino acá Sí ¿Hasta los 12 años Te chupaste el dedo? Sí Y hay consecuencias ¿Cuáles? Mis dedos gordos ¿Lo podemos ver? Sí Son impresionantes No a verles Retirense de la pantalla ¿Cómo hago para mostrarlo? Ahí mirá Esa cámara Una que me haga plano corto ¿A cuál? Diré ahí Perfecto Mirá No Son hermosos Dejate joder No Pero es porque Te lo chupaste hasta los 12 Los 12 O sea pará Pero el resto de mi mano No es así Claro Es ahí Y mucha gente me dice No es un problema Que es un del dedo No sé cuánto No Yo te juro Que yo tenía el dedo normal Y que me lo arruiné Con la chupada De succionarlo ¿Cuántas imágenes? O sea me quedó la forma del paladar Dios mío ¿Y acá para cuál Quiero elegir esta? Que también eso va para Bueno ¿Cómo? No que todo Todo va para una grosería Muchísimo Exactamente Cambiaste el pulgar Por otra cosa Bueno Vamos Bueno Eso también Es cierto Acá estás Con la estufa Estás como probándolo Hamtaru Hamtaru A ver si revivías Un época de sequía Hamtaru ¿Qué haces? Sos friolenta en las partes Violes Me hiciste re Ah ¿Qué es eso? Sí, tengo Soy muy adicta A la estufa en el culo Ah, mirá Mal O sea El tiro balanceado Es como que digo Pero No va No Quiero Pero Si no hace bien Acaba el culo Está yendo más a la chula No ¿Qué dices? Lo que es el culo O sea ¿Qué dices? Basta, basta Por cuántas cosas Que quiero decir Te voy a dejar pasar No, la tercera foto Necesito respirar Y con esto te voy a Te voy a dar una recomendación Y que es justo, mirá Y llegó justito No sé qué hicieron perder a Violeta Porque saben que es muy fogosa Porque con Tulipán Experimenta Disfruta Y sentir placer seguro Con todos sus productos Sex toys Lubricantes íntimos Y una amplísima variedad De preservativos Si tengo una novedad Cuando entras a la tienda De Tulipán online Y pones al dente 20 Tenés un 20% de descuento En todos los productos Es genial Y además Lo pagas como querés ¿Qué más querés? Que vaya a Violeta o Tibera Que vaya a Violeta o Tibera ¡No! ¡Pero claro Fer! Entrá a tulipán.com.ar O a sus redes sociales Y descubrí toda la familia de productos Encontralos en todos los kioscos Farmacias y supermercados del país Con Tulipán Placer Seguro Me estás felicitando Por cómo hago las recomendaciones No, re bien lo lees Muchas gracias Viste que algunos se traban Yo veo algunos conductores que se traban Igual perdoname, pero Cuidado ¿Qué? ¡Ay Dios! ¡Qué nudista! Sos puerquita, ¿eh? Luli Popo diría ¿Qué puerquita? ¡Ay, qué puerquita! ¿Quién te sacó esta foto? Quiero que yo misma Mi pareja es re famosa Acaba de celular ella con la foto Para que saliera ¿Qué saca? No, capaz que fue Juan Pero igual todo posado Era la época de la pandemia Que yo no sabía dónde Marta Sacarte una foto en tu casa Claro Y entonces fue como un chiste De que estoy en la bañadera Soy de foco Me hago de fumita Es que realmente ¿Dónde te sacabas vos las fotos? No, no, no Angustia De sillón llorando Che, Viole ¿Es verdad que tuviste un Un chabón que te acosó feo por Instagram? ¿Tipo un stalker? ¿O esa era Julieta en el calvo? No mentira No, tuve una secuencia Que es que Alguien puso mi teléfono No En Instagram Entonces me empezaron a escribir Un montón Sin parar Cosas lindas Era muy raro Amigo Porque yo ingenuamente Como algunos decían Perdón Pero es mi teléfono Me gustaría mantener este en la privacidad Como no me escriban más O sea, capaz me decían cosas lindas Y ahí Después de eso era tipo Hija de puta Como Ay, no Pero O sea, pasaban de la De la mora al odio Y me hacían FaceTime A las 3 de la mañana No, cambiaste el número Sí, cambié el número Sí, sí, menos mal Escuchame Tengo O sea, nada grave Queremos darle ese número nuevo Sí Lo ponemos en el grau Tengo unas 10 al hilo Con Violet y Sbereda Que obviamente están auspiciadas Pero también Te voy a dejar picando una cosa Porque me gustaría Que en el último bloque Hiciéramos Tu preparación vocal Antes de la función Porque vamos a ver ¿No lo querés hacer eso? Sí, lo hago Yo que es a tal altura del campeonato Te canté para el orto Tener a él ¿Cómo arranca? Solo el arranque Arranca con un No, es que hago una No, no, no No, es con el cuerpo No, es terrible Porque es solamente un chillido Pero me puedo No quiero ¿Es tipo del canto? Claro Ah, acá te lo hacemos ¿Sabés quién hace eso? ¿Quién? Martín Bossi Así Eso Eso A ver A la mierda Y es agudo Y sin parar ¿Por qué no vas? Así Vos una Yo una Es un hermoso video Dios mío Me agarró calor De la vergüenza ajena que sentí Es que estuve aquí pegando Bien, las 10 salidas están auspiciadas por supuesto por Nampe Nampe, perdón Que presenta su línea de vinos varietales Vinos que despiertan tus sentidos Y te invitan a explorar tu verdadero ser Nampe Una expresión natural que libera tus sentidos Nampe El vino que mejor te expresa a vos Muy bien, Bjorn Ortiz Verá, vamos a ir a las 10 al hilo Vamos a ver si me detengo en algunas o te las dejo pasar Primera pregunta ¿Un actor con el que no hayas trabajado y lo tengas como deuda pendiente? Esa es muy de pensar Toda, yo soy muy mala contestando rápido Te la dejo pensar Bueno, dale ¿Volverías a interpretar a alguien con síndrome de Tourette? Sí, por supuesto ¿Re? ¿Le pedirías a tu papá que acompañe a Lila a sacarse sangre? No Porque, ¿qué pasó con tu papá? Porque cuando me acompañó a mí en sacarme sangre a los 4 años Se desmayó ¿Él? Él y terminó una ambulancia yo sosteniéndole la mano a él Te digo, Mex La infancia que te dio fue una cagada, Violet Es una asistente social, Violet Ya, esa pregunta ¿Terminarías la carrera de psicología? Sabés que estos últimos días lo pensé No terminarla, sino retomarla Bueno, no terminarla No, para que terminarla Para tomar unas materias Perfecto ¿Sos puteadora? Claro Ha quedado claro acá que sí Eh, ya está ¿Pegás el chicle debajo de la mesa cuando vas a un bar? Sí 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 No 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 sé ¿Qué me conviene contestar? Mirame, mirame, mirame No No, no, en un bar no Igual a veces sí No, a veces no te pasa antes de salir a escena que dejás como un carambelito El otro día agarré uno que había dejado la semana anterior No, Violeta Fíjate en el sillón Duro, duro, duro A ver, en un teatro que hay miles de obras Capaz lo dejó tipo momi eso Era mío Por favor Era mío, pero ¿sabés qué sentía? Que era peor Que le tenía que hablar muy cerca a un compañero y era peor Que tirarle mal aliento Que comerme el género Dios mío ¿Sabés la clave de celular de Juan? Que quede construida nuestra pregunta Sí Sí, perfecto No lo digas No, pero no por... ¿Está muy bien? Sino porque, bueno ¿Harías la segunda parte de las estrellas? Me gusta Sí Sí, re, re Dale, Adrián Adri ¿Le mostrás más Inforfaya a Lila? No, nunca se lo mostré Todavía no No Hice una cosa con Topa que lo hice casi, o sea, porque dije lo voy a hacer para Lila Se lo mostré y me decía, poneme malla de loso Dale, Lila, soy yo, le decía Soy yo, tu mamá, está en la tele No ¿Tuviste un romance con... Pero pienso que... Perdón, sí Con Topa Bueno, no, soy el oso ¿Con quién? ¿Pensás que qué? ¿Con el oso? No, si tenés tu romance con Ricky Martin No Bueno, porque Lila, ve a Ricky Martin y le dice papá Ojalá ¿Me hicieron eso? ¿Me hicieron? Sí, es verdad O sea, una vez lo que yo... Una vez un día Asignatura pendiente No, es justo que grabé una historia Para estar haciendo un poco Ahí se limpió Disculpen, disculpen Cosas de actores La gente me va a odiar No, te van a amar Cada vez te vea la noche y va a bajar el boli Me voy a despertar a los hijos Has hablado mucho de sexo con tu madre, ¿verdad? Sí ¿Estás para repetir eso con Lila o modificarías cosas? Eh, y no sé A mi mamá es... Le gusta charlar de... ¿De sexo? Es verdad que una vez le preguntaste sobre... ¿Cómo fue lo que le preguntaste? ¿Vale? Contale a la gente Es terrible Contale a la... Tus padres... ¿Cómo ha salido así? No se puede creer, Violeta ¿Cómo me...? Contale, contale, contale No, igual, bueno No, también el problema era yo Yo era muy curiosa Sí De chiquita era muy curiosa Eh... Y entonces a los 11 años No sé cómo Formulé esta pregunta en mi cara No, es terrible Es silo, Violeta Le dije a mi mamá Má, bajé por la escalera Me acuerdo, corriendo como que Má Tuviste una revelación La mujer Cuando... Le hace sexo oral al... Al hombre, ¿no? Bueno En este caso al hombre Podría ser un varón también, por supuesto Pero yo era una mujer Entonces por eso pregunté eso Eh... El... ¿Cuántos años, perdón? 11 11 Perfecto El semen ¿Lo trago o lo escupe? ¿Papá? Tranqui ¿Hubo respuesta? Sí, mi mamá me dijo Eso va a gusto del consumidor Ahí está, mi madre Una reina Una reina Ahora sí Hablando de gusto del consumidor Un hermoso lugar Porque qué lindo que es disfrutar de la cama Qué lindo es disfrutar de un Canon Sí, Fer Canon es el colchón ideal para dormir Ver series, leer y disfrutar cada momento Hay un Canon para cada uno de nosotros Descubrí los nuevos modelos Si querés disfrutar Elegí Canon Todo empieza con un Canon Me acompaña donde voy Lo disfruto cada día Está siempre donde estoy Y Canon es mi colchón Y Canon, Canon es mi colchón Estamos hablando de anécdotas de pequeños Pará ¿Qué esperás para crear tu momento épico Con la nueva salsa de queso cheddar Adler? Empezá a transformar tus comidas favoritas En irresistibles Con el toque espectacular de Adler Descubríla Nueva salsa de queso Adler Preparate para crear hamburguesas épicas Con un queso verdaderamente épico Papas fritas épicas Y momentos épicos Descubrí el sabor épico De la nueva salsa de queso Adler Probala Acá me están diciendo que dije mal Lo de la edad de Tina Turner Farcció a los 83 No a los 81 Pero no pasa nada Bueno, ¿qué hacemos? Porque acá nosotros estamos llorando sin parar Próximo bloque Nos vamos a cantar de todo Violeta la lanzamos Como la nueva Lady Gaga argentina No le hagamos esto a la gente La niña de las malas palabras El milagro de la crianza Ordinaria Esa Néstor Es un ordinario Esta Violeta Ortizverea Asquerosa La verdad que eso es una asquerosidad El lunes en vivo Nico Quieto Te lo quería contar por las dudas No sé, porque me acordé acá Y el martes Nico Vázquez Y después Cristian Castro A ver Pero ¿Qué? ¿Yublas de ellas? ¿Puedes creer? Me gustaron ¿Con quién se va a traer puesta? Yo dije Me dice que voy a usar Zunga Zul Pero no sé si me voy a animar Porque estoy bokeando mucho Viste que estuvo con Miranda Y en Por eso Por eso quiero saber Que se va a poner Cristian Antes te cuento Que presentamos la nueva línea Dermagloss Facial Ultra Formulada con ácido hialurónico Que perviene y suaviza arrugas Dale a tu piel Lo que necesita Con Dermagloss Ultra Dermagloss Ultra Mira Dermagloss Facial Ultra Ultra hidratación Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita Con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Está riquísimo ¿Cómo me dijiste que se llama esto? Es un smoothie Me tenés que dar la receta El secreto es usar Zil Que es 100% de origen vegetal Con el sabor de las almendras tostadas Y una cremosidad inigualable ¿Para qué más lo usas? La puedes usar para lo que quieras Para cortar el café Comer con cereales y frutas Y hasta para hacer un pudincito marmalado Pero esa es mi receta Bueno Eso no se lo diga a nadie Descure todo lo que podés hacer Con el poder vegetal de Zilk Zilk Expertos en nutrición vegetal Acá arriba nace El deshielo eco de los Andes Un agua pura y liviana Con el balance perfecto de minerales Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Cuando el agua no es suficiente Yo recomiendo Suerox Uff, qué día Suerox me ayuda Le ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata Tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien Queremos decirte dos cosas Una es que el CER tiene una línea súper completa de yogures para alimentar tu fuerza Con colágeno, colchón de frutas, con 50% de calcio, cereales y mucho más Y la otra es que no estamos acá solo por cómo actuamos Sino por nuestra manera de actuar en la vida CER, alimenta tu fuerza Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas Pero ¿alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de... Mmm... Qué cosa más rica, por favor Por eso elegí Finlandia Porque cuando lo probás, te cambia la cara Finlandia Un queso demasiado rico Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia Reducido en grasas Reducido en calorías Y libre de sellos ¡Uh! ¡Mar de mi colita! ¡Viejo! ¡No me hagas esa cara! ¡Poneme mi cremita! ¡Uy! ¡Ya me paspé! No mamá, no me pongas algo con olor Los activos de serocutina actúan con 5 acciones completas Calmante, anestésica, desinfectante, bactericida y regeneradora Es la única avalada por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica Su piel está muy bien Seguí usando serocutina Serocutina le hace bien a tu piel Nuevo serum mojo Revitalib de L'Oreal París Con 2,5% de ácido hialurónico más cafeína Con triple aplicador Rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras Resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos Nuevo serum mojo ácido hialurónico de L'Oreal París ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Qué voy a decir ahora? Yo, una mujer A 60 años del nacimiento de un clásico Vuelve más renovado que nunca Polémica en el bar 60 años Con la conducción de Marcela Tiner Estreno este lunes 2315 Sobre en América Postdata Además de tomar agua y glasear Roberto retomó las clases de yoga Y se lo ve mucho más relajado Atentamente, el corazón de Roberto Garcillo Cuando tu corazón hable de vos Que hable bien Glasear El agua baja en sodio Cuando me la doy en la rodilla Cuando del dolor no puedo más Cuando se me parte la cabeza Y me quedo duro al estrenar ¡Ay, Tafirol! ¡Qué es fuerte contra todo! ¡Ay, Tafirol! ¡Qué es fuerte para calmar el dolor! ¡Ay, Tafirol! Tafirol fuerte Liberación inmediata de la máxima concentración de paracetamol Fuerte con el dolor Sobre con tu estómago Tafirol fuerte De Tafirol El analgésico número uno Ahora en frasco Para que nunca te falte Nuevo Tafirol fuerte Más alivio Más práctico Menor precio Pedilo en todas las farmacias del país Listo Ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega Con Wi-Fi Mesh Para que la señal llegue perfecta a toda la casa Rafa Llegó el momento de separarnos Fueron 6 años hermosos hermanito Igual Ya sabés dónde venir a ver Pais Toda la Internet que querés Dónde más la necesitas Internet 1000 Mega Más Wi-Fi Mesh 3.299 pesos Telecentro Conectando con vos Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo Que va a cambiar visiblemente tu cara Nuestro reloj biológico en la piel no es uno En realidad son muchos Y el del área de los ojos Pareciera correr más rápido Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face La primera crema de ojos Que también podés usar en todo tu rostro Mejorando 7 signos de la edad Cicatricure El hallazgo científico Que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel Porque si son genéticamente idénticas Ella tiene el pelo más brillante Suave Y con menos caída que ella Y porque si son genéticamente idénticos Él puede correr 5 kilómetros Y a él le cuestan trabajo las caminatas Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado Vitamina C Complejo B Zinc Y coenzima Q10 Que ayuda a fortalecer tu pelo Y articulaciones X-Ray Libertad de movimiento Del jueves al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes 70% de descuento En la segunda unidad En marcas de postres lácteos Protección femenina y papeles Además matambre de novillito 1.999 pesos el kilo Compra también online ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tilo Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real Liortiga Que previene la caída Y aumenta el grosor de tu pelo Como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable No hay mejor momento del día Que cuando comes un Danette Es que su sabor tan delicioso Te danetiza y te transporta por completo Un sabor que Danette te transporta A otra dimensión Estás para algo dulce Estás para un Danette Desayuno americano Mañana a las 10.30 Hola, yo soy Sergio Él es Carlos Su gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos sufrimos de hemorroides Yo empecé con ardor A mí me dolía Y la picazón Tomé Nixon en mis comidas Yo soy medio descuidado Y pensé que se iban a aliviar solas Y no se me aliviaron Pero sentate No, gracias Con Nixon Me siento en las nubes La serenísima clásico Un yogur cada día mejor Llegó Reví Detox Micelar Un balance ideal entre ciencia y naturaleza Con carbón activado Ingrediente natural con alto poder purificante Una fórmula micelar Que atrapa y elimina las impurezas Y grasitud de tu pelo Para un pelo profundamente limpio Hidratado hasta por 48 horas Nuevo Reví Detox Micelar Con carbón activado Conseguilo en Perfumerías Pigmento ¡Abran paso, asadazo! ¡Para, para, para, para! ¡Chinas, esto es! ¡Vos paraste! ¡Le tengo que sacar una foto! ¡Así, story! ¿Hago una story? ¡Sí, sale! ¡Hagamos una story selfie! ¡Selfie! ¡Ahí, ahí, ahí! Casi Influencers No son influencers Pero cambiando su sueldo a ICBC Pueden elegir entre un préstamo personal Tasa cero O 100 mil pesos de regalo En su tarjeta de crédito ¡Hasta, qué jugoso que está todo! ¡Ahí está! ¿ICBC? ¡Sí! Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casan Crem te puede dar Casan Crem Indiscutiblemente El queso crema de tus comidas Externocleidomastoideo Propiedad de Ultravengue Trapecio Propiedad de Ultravengue Romboide Propiedad de Ultravengue Dorsal Lumbar Propiedad de Ultravengue El único medicamento Que contiene un anestésico local Y activos antiinflamatorios Anestesia el dolor de inmediato Y además desinflama Por eso Ultravengue Es el dueño de mi espalda Recarga 700 pesos en tu personal prepago Y tener por 30 días 2 gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y limitadas Y Whatsapp gratis Ahora sí Conectate con las stories De tus amigos desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es la maldición de Nefertiti! ¡De Nefertiti! ¡De Nefertiti! ¡Me vas a dar tendinitis! ¡No! ¡Te voy a dar! ¡Es Tafilol Plus! Con efecto analgésico Y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafilol Plus Rápida Acción ¿Crees que todos los yogures son iguales? Entonces no probaste la cremosidad De Yogurísimo Estilo Griego Irresistibles sabores a la crema O con mezclas únicas de Natural Break Yogurísimo Estilo Griego La perfección hecha yogur ¿Ya probaste el nuevo serum de vitamina C de Garnia? 8 de cada 10 personas dicen que es su favorito Yo lo amo Su combinación de activos con vitamina C Reduce las manchas Y deja mi piel súper luminosa Está aprobado por Cruelty Free International Y testeado con dermatólogos Proba el serum de vitamina C De Garnia, naturalmente ¿Sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina Uso Cedal con ácido hialurónico y vitamina A Que me ayuda a disciplinar completamente el frizz Nuevo Cedal con ácido hialurónico y vitamina A Hidratación para tu pelo Disciplina para tu frizz Buenas, muy bien, último bloque de Noche al Dente Escúchame Violeta en Fisberea Te vemos en dos horas Una casa llena de agua que es tu unipersonal ¿Digo bien? Sí, estoy yo solita Hermoso Ahí sí te clavas mucho Ahí le meto Porque estás tiqui tiqui sin parar Estás a las 20 horas los sábados a las 20 horas en Dumont 4040 que es ahí en Chacarita Una sala hermosa Es divina, después se van a comer por ahí por Chacarita o bueno, hagan lo que quieran por supuesto Pero la obra es divina de Tamara Tenenbaum y la dirige Andra Garrota Tamara Tenenbaum, digo bien, es la autora de la última serie Sí, que protagonizó Lali Y que dirigió Lali Hermoso, hermoso Hermoso y también estás con las últimas funciones de... Sí, de Inferno, de Rafael Esprejelura Ahí está En el Teatro Astros Los jueves 20-30 Y las últimas funciones son en junio Así que no se la pierdan de verdad De verdad, de verdad, de verdad Uno de los talentos más grandes que tiene nuestra generación y nuestro país La admiro con todo mi corazón Una reina, 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 literal Gracias por haber venido Por favor, la pasaste muy bien Sí, la pasé re bien Pero bueno, no voy a ver nada de todo esto No voy a ver nada No, ya está, si volvés Y ahí nos contás lo del choreo en Disney Eso, dale Pero podés entrar a Disney Sí, yo siento que no me van a dejar entrar No, 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 bueno De última hablamos Igual es todo mentira, no choré en Disney Quiero agradecer a Mel, mi espíritu libre Porque te llevas regalito, violeta Ay, en serio, me muero El vino espumante extra luz rosé de mi amiga Pame David Que lo conseguís en Deba Ricas Y gracias, ay, ¿qué se llevaron hoy, violeta? De Pamela David Exactamente Ah, me muero Vivo Y Argen Pron, gracias Especialistas en programas de fidelización Por el regalo para nuestra invitada Que ahora te lo vamos a mostrar Y le mando un saludo grande a Martín Cabrales Gracias por acompañarnos siempre Con su riquísimo, riquísimo, riquísimo café Bueno, noche de miércoles Mañana, jueves ¿Qué tenemos en vivo? Brenda Snicker El viernes Dolores Fonsi Cerramos la semana espectacular Mi amiga Que se dio la peli ahora La peli de Dolores es una cosa de locos La voy a ver hoy Lo digo con Pedro De verdad porque es una cosa pero alucinante Que alegría, que alegría Y nos vamos con este programa hermoso Que terminamos hoy Escuchando a la gran Tina Turner Y acuérdense Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!